Bueno mis muñequitas ya que estamos aquí pues con la probadera de cosméticos de una vez vamos a finalizar ahora sí esta serie de mis reseñas de Arabella de la línea de la campaña número 6, 6 no 7, 7 y voy a finalizar en este momento con el delineador de la línea Mr. Meow es el único de la línea Mr. Meow chicas nada más este me llegó no tengo más productos y pues bueno vamos a proceder a utilizarlo para ver qué tal mis chicas está pues así nada más está bien bonito suscríbanse muñecas porque en el próximo videito pues les haré la reseña completa porque en la próxima campaña es donde vienen los demás productos los esmaltes he visto creo que son esmaltes la máscara varias cositas más no sé qué más chicas no he visto bien pero en la próxima en el próximo video pues ya les haré la reseña de la línea completa mientras vamos con el delineador bueno el delineador es un lapicito es un pincelito este tipo pincelito de brochita no es como el otro el de la línea olivo que tipo plumoncito este no vean esperemos que funcione chicas esperemos que sí porque normalmente estos no me han funcionado uy pinta muy bien eh muy muy intenso muy intenso y muy fino el trazo entonces vamos a ver aquí a ver así para que ustedes vean ok si con este si puedes hacer este fino el trazo por lo que está el pincelito así pigmenta muy bien chicas sí pigmento muy muy bien muy fuerte aunque este tipo de pincelito no me gustan chicas porque siento que está muy débil como que los trazos no los puedes hacer correctamente más a mí que me tiembla la mano como que se me dificulta ok bueno ahí está vamos a esperar a que seque porque está muy muy húmedo esto está muy líquido demasiado fresco no secó como el de olivo que inmediatamente o sea me lo aplique y secó este no este se siente siento mojadísimo de hecho vamos a esperar a que seque a ver cómo seca si mis chicas seca mate vean seca mate bueno estas son las primeras impresiones ok vamos a esperar a ver cómo igual en mis historias les diré cómo finaliza este delineador vamos a ver la duración chicas vamos a ver durante el día con el sudor con el movimiento con luego yo me echo mis siestas siempre entonces cuando te duermes pues obviamente te manchas entonces vamos a ver ahí qué tal funciona en mis historias de instagram les finalizaré y les diré este delineador pues sí se fue inmediatamente o no me duró y en el próximo vídeo también cuando les vuelva a hacer la reseña completa les diré fabuloso dura bastante lo que sea mis chicas es que les invito a que se suscriban para que sepan el final de este delineador en el momento me ha gustado me gustó mucho pigmenta muy bien a la aplicación a la primera fue muy bien seca mate excelente chicas excelente pues bueno mis niñas esta es la reseña del delineador delineador de la niña mister miau nos vemos en las siguientes reseñas chicas suscríbanse porque espero que hoy pueda pagar mi caja de fuller espero que sí porque si es así entonces se viene ahora que ya terminé con las reseñas de la vela pues ahora se viene el pedido de fuller y con ello las reseñas de fuller y después viene abón porque jueves me llega abón entonces luego pedido de abón chicas se viene el pedido de abón y con ello las reseñas de abón porque viene bien bonito abón ahora sí me gusta mucho porque vienen mis cosas de barbie entonces viene muy bonito abón y pues bueno ya que termine todas esas reseñas seguimos con los videitos que tengo yo pendientes desde hace meses chicas que hasta apenas se edite entonces son peticiones y videitos que se vienen así y así vamos mis chicas así vamos bueno suscríbanse para que no se pierdan todo eso